Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, bienvenidos a la primera partida de la temporada 2017 Bienvenidos a nuestra primera partida de climbeamiento, ¿no? Lo que vendría a ser Estas de posicionamiento para intentar llegar a... a diamante, ¿no? Primero a diamante, luego ya veremos Primero será diamante, luego... ese maestro, ¿no? Y por último challenger, aunque va a ser Increíblemente complicado, nos va a llevar bastante tiempo, chavales, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Como siempre ya sabéis, una de lo que viene... sí, una de las... de las cositas buenas que tiene el canal O mejor dicho, es como... no sé, es algo raro, siempre que hay nueva temporada O hay simplemente principio de Ranked, etcétera, siempre juego Thresh Ya digo, es como si fuera... un... un... una meta, ¿no? Una meta, siempre que... que juego con... Siempre que hay reset de Ranked o siempre que empiezo una... una climicatoria, ya sea de equipo o de lo que sea Siempre empiezo jugando con... con Thresh, no sé, me gusta mucho, así que... Por eso mismo le damos caña, ¿vale, chavales? Aún así, vamos a ver cómo sale esta partidita Nos toca contra el Real, el Braum, como estáis viendo Eso que se va a ir al suelo Y de momento el Real, que se va a comer bastante además, de hecho Vale, perfecto Ahí estamos, primera sangre para nosotros Nah, se la han llevado antes el equipo enemigo Esto por aquí, perfecto Vámonos, la doble Dios mío, ese va a morir la baile Vale, perfecto equipo Perfecto equipo, nos llevamos una primera sangre en la ball lane Antes han matado a nuestro Lee Sin en la jungla, así que no era primera sangre Pero bueno, de ball lane sí, ¿vale? Así que algo es algo No summoners, es Real Y bueno, cositas a tener en cuenta Llevo tiempo sin jugar, de hecho llevo 3 días sin jugar Así que no me lo tengáis mucho en cuenta, ¿vale? Si faileo Y encima estoy jugando a Thresh Pero es que, ya digo, no me sale ahora mismo un nombre Cuando... cuando pasa esto Pero bueno, básicamente Es como si fuera... Como si fuera una meta, macho Tener que jugar a Thresh Cuando empiezan las ranquets y punto Me gusta bastante Wait for relic when you can CS Pues mira, si me compro un relic cuando tengo que mutear a una baile Así de claro te lo digo, compañero Venga, vamos a comprarnos esto por aquí Esto por aquí y esto por acá Venga, vamos allá, chavales Vamos a ver si podemos seguir ganando ball lane Yo creo que sí, vamos bastante bien El farmeo vamos igual La mid lane le saca 3 minions Pero ha acabado muriendo por el Lee Sin Bueno Creo que... Bastante bien, vamos Y bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre que tengáis ahí una de carry Que os choca los cojones, por así decirlo Pues le metéis un mute y punto, ¿no? O sea, es que tampoco tenéis que rayaros Mucha gente siempre me lo dice Lo jiqueo cuando mi ad carry me flamea Lo que sea Pues le metes un mute así de claro Así que... No tiene otra No tiene otra, gente Las cosas tan fáciles Tiene... No sé, tiene fácil solución, ¿sabéis? Así que eso es genial para nosotros Perfecto en top lane Está ganando la queen Eso es muy, pero que muy bueno para nosotros Que gane queen en uno contra uno Básicamente porque son dos campeones de línea Tanto queen como pantheon Diría que pantheon incluso Si fuera un poquito más agresivo Diría que le puede ganar a queen Pero bueno, si no, pues Mejor para nosotros, ¿sabéis? O sea, muchísimo mejor, vaya Que le esté ganando Por su cuenta Sin ayuda de... De nuestro... De nuestro jungla Porque ha empezado muy mal, ¿sabéis? Ha empezado realmente mal Nuestro catex muriendo al principio y tal No ha perdido nada de experiencia Porque ha sido un caup Eh... Ha querido invadir, ¿no? Así que tampoco ha pasado nada Por el estilo Pero bueno, al menos Pues eso es lo que digo, ¿sabéis? A ver, aquí podría estar el... Braum... No, vale, voy a quitar el... Voy a quitar el pink este Y vamos a ver Qué hacemos más Vamos a ver qué hacemos Pero yo creo que... Yo creo que bien, ¿sabéis? El real ahora mismo No tiene que tener summoners De hecho, no No debería de tener Porque ha estado flash y heal antes Habíamos flasheado los dos Lo había matado al final Con el tick del... Del ignite Así que perfecto Pero bueno Mientras tanto Tanto en medio Siendo Aurelion Sol Debería hacer mucho roaming De hecho Lo típico que tiene Aurelion Sol Es hacer roaming No ha hecho nada de momento Supongo que el haber muerto Pues No la ha dejado No O no la ha hecho por eso Porque al haber muerto Pues Le han quitado un poquito de presión Pero bueno No problem, no problem No pasa nada Vale, cuidado Estoy... Estoy muertísimo Vale, buenísima esa, eh Muy, muy buena esa Vale Ok Perfecto Esto por aquí Ese que muere Buenísima Dios Qué lástima, tío Qué lástima La Vayne la ha hecho muy bien, eh Por cierto La Vayne la ha hecho Increíblemente bien Oh Se va a ir a uno Wow Se va a ir a uno de vida La Vayne es buena, eh La Vayne es buena La Vayne flamea Pero es bastante buena Al menos por lo que he visto No lo hace nada mal, gente No lo hace nada mal Así que Eso que nos quedamos Menudo freeze Que me acaba de hacer Menudo freeze Que me acaba de hacer El ordenador, eh Me ha congelado la La pantalla entera O sea No ha sido No ha sido solo a vosotros Vale, o sea Se me ha congelado a mí también No os preocupéis Vale, voy a tirarle eso Perfecto Metemos esto por aquí Me gustaría quitar el ping Pero no sé si voy a poder Sí Creo que sí que podemos Vale Pues bien Vamos a ir a por lo que viene siendo Piedra de visión Nos compramos un par de potis Y de momento Bastante guay Tengo flash Tengo prender también Ha sido un buen counter Del Kha'Zix Pero sobre todo Ha sido buena De la Vayne Metiéndola de condenar A la Q del Lee Sin Así que sobre todo Se la ha marcado ella Pero vale Perfecto De momento Vamos muy bien En la partida Pensar que El principal Fit del equipo enemigo Es el Lee Sin S Y siendo Lee Sin Ya sabéis Al principio Pues va a tener mucho impacto Porque va full AD Y todo que tú quieras Pero cuanto más tarda La partida En acabar Mejor para nosotros Porque tienen Un Pantheon Un Lee Sin Son dos campeones Que en mid game Bueno mejor dicho En late game Pues bajan un poquito Ya lo sabéis Así que por esa parte Bien Mientras tanto Netherly Pues revientan Esos dos campeones Vayan Vayan mínimamente Bien Sabéis Pero bueno Not bad Tira ahí la Q Random Porque le he dado Sin querer Le he dado Sin querer Pero bueno No vamos mal Los ganchos De momento pues Hemos dado uno Que nos ha importado El resto No es que haya importado Ni mucho menos Vamos a poner aquí Ward Y a ver ¿Qué tienen ellos? No tengo ni idea De si tienen algún Ward por Por aquí O sea Seguramente tengan Uno en el Uno en el Tribus ¿No? Sería lo lógico Vaya Pero ya digo Tampoco Tengo idea Vale Ahí no tienen nada Perfecto Al menos no tienen pink Que antes ya habían puesto Un par Así que si ahora mismo No hay ninguno Pues perfecto Vale Aquí si quieren uno Habéis visto que me Seguía el agro De los minions Así que ahí tenían Ahí había un ward Como una casa A ver Cuidado Vale Bueno Vamos a darle Tres autoataques Está bien ¿No? Media vida al brown Por la cara Realmente Es de gratis ¿No? El CCS Va literalmente De gratis Así que Autoataque Regalado Eso que me llevo Sin más Perfecto Ahí en En lo que viene Siendo la jungla Buen apoyo De De la Aurelion Así que Buenísima gente Acaba muriendo El Lee Sin Muy bien Y ese Lee Sin Está bastante greedy Se cree ahí Que puede hacer Lo que quiera En nuestra jungla Y va a ser que no Tío O sea Vale Más fedeadísimo Las cosas como son Pero tanto como Tanto como eso No eh chaval Vale Me gustaría intentar Tirar la torre De primeras Me gustaría muchísimo O sea Sería Sería increíble Tirar nosotros La torre de primeras Sería increíble Gente Así que A ver si podemos A ver si podemos Vale Ha muerto La Aria Chavales Ha muerto La Aria Eso nos viene muy bien Muy pro que muy bien Vale Aquí le queda la torre Un cuarto Un cuarto de vida No está mal Van a tirar Esta Vale Van a tirar Nosotros Vale Está bien Está bien I will take it Como siempre I will take it Vale No es ni mucho menos Una torre para nosotros De ball lane Porque en vain Pues lo hubiera venido Súper bien Pero esta no le viene Nada mal Sabéis Al medio no le viene Nada mal Por cierto He tirado Vale Vale La vaina tenía Geal O sea La vaina tenía Geal Va a ser que no me ha ayudado Pero bueno Ok Se los van a llevar Se los van a llevar No tiene maná No tiene maná No tiene maná Aurelion Vale Aurelion Está muerto El Aurelion Está muerto Va a tirar flash A lo mejor No No tiene flash Tampoco No No tiene flash Me podría haber ayudado La vaina Me podría haber ayudado Gente Está bien No pasa nada Ha sido un poquito greedy Por mi parte Porque pensé que me ayudaría Y por eso pues Yo fui más agresivo De lo normal Tirándome ahí O sea Habéis visto Lo que he hecho Me había tirado Literalmente A por Wow Wow No muere Holy shit Me había tirado ¿No? Literalmente Yo de aquí Me había Había hecho pasitos Sabiendo que el Lee Sin Estaba ahí cerca ¿No? Porque No se tenía en cuenta De que la vain Me metería un heal Pero Va a ser que no Va a ser que no Ha dicho Bueno Es mi support A mi support Que le den Y de llevarnos una doble Probablemente una triple Pues no nos llevamos Absolutamente Nada Cositas ¿No? Que tienen Cositas que tienen en cuenta Al fin y al cabo Esto es la magia De Soloku Me encanta Me encanta Soloku I like it I love it Vale Esto aquí Pero ya digo Estoy manquete Estoy manquete Porque bueno Principalmente Es eso ¿No? Llevo de 3 a 5 días Sin jugar Aparte estoy jugando Con 3 El teclado ¿No? Que es un poco También manco Por así decirlo Y eso es un problemón Porque es súper No sé Es muy Es muy inestable ¿Sabéis? A la que rozo El teclado Pues Pues ya tira la habilidad Y eso es un problema Pero bueno No pasa nada La Vayne va bien Vale O sea la Vayne va farmeada Que es lo que me importa Realmente ahora mismo Y con eso yo creo Pues Me vale bastante la pena Estoy llegando ¿Eh? Si te tiras ulti Te vas a salvar Nada Se sirva Vale Cuidado 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 Vale Perfecto Ok 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 No tiene patada Ese Ese no tiene patada Oh Que buen gancho Que buen gancho Ese gancho si que ha sido Bastante bueno Máximo rango La acabamos pillando Perfecto Henda Perfecto Ese gancho ha sido Muy pro que muy bueno Y necesario A la vez Vale Destrucción por parte De Pantheon De 0-1 A 4-1-3 Madre mía Los Pantheons Es que realmente Son un problema Siempre Aunque Wow Se ha quedado Bastante Fuera La Queen Se ha quedado Bastante Fuera De lo que viene Siendo La partida Yendo 1-0 Pero bueno Aún queda Mucha partida Por delante Tenéis que tenerlo En cuenta Eso también Vale Kha'Zix Estaba Por Balllane Ok Ok La Queen Está llegando He metido Warta ahí Sin querer Es que ya digo O sea Sin querer Pongo las cosas Sabéis Pero bueno Está bien Igualmente Vale Perfecto Tengo que hacer Bodyblock Tengo que hacer Bodyblock Quería hacer Un poquito De Bodyblock Ahí Para las Qs De la real Pero nada Se la ha cargado Con un autoataque Diría yo Si al final Se la ha acabado Cargando con un autoataque Pero está bien Está bien Ha sido un 2x1 Buen roaming De la De la Queen Que al menos Pues recupera Un poquito Se ha llevado Se ha llevado Dos kills Así que Recuperar Va a recuperar Por huevos Sabéis lo que quiero decir Así que Vale Vale Algo es algo Vamos a pillarnos Esto Esto por aquí Perfecto Y a ver Como vamos en medio 2-5-1 Nuestro Aurelion Sol Me acabo de dar cuenta De eso La verdad O sea Sabía que nuestra Toplane iba mal Pero No sabía que el medio Iba también tan mal Bueno No pasa nada Aún queda partida Como ya he dicho antes Aún queda bastante partida Wow Va súper fedeado Ese Tío Va muy Muy fit El El Pantheon O sea Quiero hacer Un poco de Bodyblock No hay Para Para pillar Cauts y tal Pero es que Cuando va tan fedeado Alguien Es tan complicado De hacerlo Sabéis Vale Morirá Joder No va a morir En serio No va a morir El Lissin Holy shit Ya digo O sea A veces Eso De forma normal Pues No sé Te lo hubieras hecho Te lo hubieras cargado Al Pantheon La haría mejor Pues hubiera muerto También Pues del No sé Del simple hecho De haber llegado Pero claro Llega un punto En el que va tan tan fedeado Minuto 15 Bueno Minuto 14 Y medio Que era eso Que dices Tú hostia Es que Le has pillado Y aunque lo pilles Es que te hace Os hace a 3 personas No Y eso es un problema Realmente Pero bueno It's fine Supongo No pasa nada Aún queda game Aún queda game Mínimo 5 minutos Vamos a tener Vale Así que no os preocupéis No os preocupéis Bueno Yo no me quiero preocupar Al menos Vale Entonces Braum está aquí 035 O sea Tampoco es que vaya Súper bien ¿Sabes? Vale Buena Wow Holy shit Vale Quiero meter war Por aquí Vale Buenísima esa Oh Baby Perfecto Tío Buenísima Loco Buena 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 Al menos Con los ganchos Estoy bien Ahora mismo Tengo alguno malo Y tal No Sobre todo Bastantes partes Greedy No Pero No sé Yo creo que es necesario Ser greedy Cuando vas No sé Cuando vas mínimamente Mal en el equipo Y tal Creo que es necesario A veces Así que bueno Nos la jugamos Vale Nos la jugamos Uf Creo que se va a salvar Por el escudito Creo que sí Que se salva Perfecto Vámonos 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 Creo que se ha salvado Por el escudo Pero aún así No No pienso jugármela O sea Yo me piro Tío Yo me piro Tengo ya Tengo ya el escudo Vale Tengo el escudo grande Vamos a ver Qué hacemos con eso Si te vas por arriba Vale La ha hecho muy bien Ahí La ha hecho muy bien Yo también No hubiera ido Para arriba Creo Vale Ahí creo que ya Te has cebado No Se la ha marcado Creo que sí Que se la ha marcado Vale Pues Nos queda un poquito De esto aún Nos queda un poco El Kha'Zix se ha salvado Así que perfecto Por esa parte Y bueno La Bolin de ellos Tampoco es que vaya muy bien No La Ireal Pues se ha recuperado un poco Porque ha estado Moda FK Literalmente Ha estado bastante FK Farmeando Pero No sé Creo que vamos bastante mejor Nosotros 1-1-7 Sabéis 1-1-7 De 12 Llevamos casi 80% de participación De equipo Así que no está nada mal Para la partida Que está pasando Y tal Mucho greedy Mucho greedy Mucho greedy No sé si que es verdad Me he pasado un par de veces De greedy Ya digo No Como llevo ya unos días Sin jugar Pues Eso se me ha olvidado ¿No? Pero bueno Está bien Vale Se van a ir para top lane Y aquí Vale Esto no sé muy bien Por qué están haciendo eso Nuestro equipo O sea Cuando vas muy bien Sí que es normal Que lo hagas ¿Vale? Pero cuando vas Mínimamente mal No es necesario No es necesario Hacerse un heraldo Ahí O sea No es worth it No es worth it Ni necesario Ni nada ¿Sabéis? O sea Absolutamente sin sentido Pero bueno Vale Ok A ver ¿Quién tenemos por aquí? Vale A ver Pantheon Va a venir Oh Ha fallado eso Shit Ostras Que no hay nada No hay No hay torre Ni nada Vale Ok No sé Yo si hubiera sido La Vaine Y el Aurelion Hubiera ido a por esos dos Pero bueno Si se los llevan a estos Por mi perfecto ¿Sabéis? Si se lo va a llevar Se lo va a llevar Si se lo ha fallado Bueno también es verdad Que había fallado La Había fallado La Vaine No La Vaine no El Aurelion El Aurelion había fallado El Había fallado La El stun ese Pero bueno Vale buena Oh que lastima Está bien Está bien Está bien Ahí pues bueno Acabamos muriendo nosotros No porque han ido a por mi La verdad es que tampoco Es que pudiera escaparme No de dos campeones Bastante fits Que son los dos campeones Más fedeados del equipo enemigo Que me sigan Aunque tire flash Pues va a ser que nada Y aunque hubiera habido Torre aquí También me hubiera muerto Así que El flash era así Era innecesario Completamente Ha sido mala mía Por muchos motivos ¿No? Pero el principal El no tener Torre Y sobre todo El que me siguieran Dos fedeados No tenía sentido Tirar flash Esta estaba muerto Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Está bien igualmente Aún queda partida Ya digo Sobre todo Sobre todo queda partida Lo digo porque Como son dos campeones Que los dos que van fedeados Son Son los dos que más bajan Hay muchas posibilidades De hacer comeback En las partidas Ok Aquí tendrán algo Nope Vale Tendría que pillar Alguno importante Como podría ser Al Pantheon Es que pillar a Braum Y esto Es que tampoco Tampoco importa Que sí Que los pillo Pero es que tampoco Importa pillar ahora mismo A Braum Por ejemplo Sería Pantheon O Lee Sin Igual Sotearlo A partir de ahí O sea No me sirve otra Ahora mismo Vale Perfecto Por favor Que no te one shot Gracias Menos mal tío Vale Está muerto ese Ok Está bien Igualmente Ha sido un uno por uno Vale Prefiero que muera Bane O sea Prefiero enormemente Que muera Bane Y que nos carguemos Al Pantheon Sabéis Porque es un uno por uno Pero es que Pantheon Va super fed O sea Pantheon ahora mismo Es como tres de ellos Entonces que muera Por mí Ya me vale bastante Vale Vamos a ir a por Esto Vamos a cambiarnos Esto Vale Perfecto Voy para Boll Lane Voy para Bot El Kha'Zix Está top Vale No sé por qué está top El Kha'Zix Pero bueno Yo tampoco podría haber salvado Tampoco le podría haber salvado Por mucho que diga Linterna No estaba rango Y aunque estuviera rango Es que no No estaba rango Tío O sea Lo siento mucho Pero es que no estaba rango Es la verdad Tampoco podía hacer nada Oh Que buen 2G Ese Me ha hecho un muy buen 2G El real Se la ha jugado Se la ha jugado Con el 2G Ese Ha sido todo o nada Y le ha salido bien Le ha salido muy bien De hecho Venga Deleteada No sé por qué piquea ¿No? El Aurelion O sea Quiero decir Va 4-8 ¿Sabes? El puto Aurelion Tío Se pone a flamearle A nuestra Queen Cuando ha fedeado Que no veas Ok Supongo Ok Ok Estoy llegando Vale Perfecto Perfecto Oh Madre mía La triple Loco La fucking triple Go Nashor Go Nashor Boys Madre mía Me he hecho una triple Triple kill Vamos a Nashor Vamos a Nashor Go Nashor Go Nashor No sé por qué están Haciendo ahí Chase a esa gente What the fuck man A ver Está viniendo Supongo que ahora Vendrá el Kha'Zix Directamente La cosa es Eh Podemos nosotros Tío Es que ni de broma Tío Es que ni de broma Podemos Eh Ni de broma Tío Bueno Sí Sí que podemos Yo tanqueo bastante Ahora mismo Tiene que tanquear también El Aurelion O sea Tanquea el Aurelion O me muero compañero Gracias tío No sé por qué el Aurelion No ha tanqueado O sea Ha tenido que gastar El Kha'Zix Pero es worth it O sea Es completamente worth it Realmente Está bien Well played equipo Es worth it Completísimamente Es worth it Así que bien Bastante bien De momento Primera partida De la ranking De posicionamiento 4-3-8 Not bad Podría ser peor Podría ser mucho peor Ya digo He cometido muchos fallos He hecho cositas buenas Sobre todo Los fallos han sido Por parte de no haber jugado Y sobre todo El hecho de De que van super feds Tío Es que Dos muertes de las tres ¿Vale? Dos muertes de las tres Han sido porque van Increíblemente fedeados Macho Qué rabia Pero bueno Shit happens Está bien Pilla eso compañero Cuando puedas Malabuena A ver si tienen por aquí Algo Lee Sin Eh Fuck Buena Perfecto Está bien Está bien Debería de Si hubiera ido por arriba ¿Vale? O sea Yo creo que si hubiera ido Por arriba El Lee Sin Lo hubiera pillado Si hubiera ido por abajo El Kha'Zix le pillaba Así que Creo que no tenía escapatoria Realmente el Lee Sin Ahí O sea Era muerte súbita ¿Vale? Al menos Esa es mi opinión Vale Entonces Eh ¿Qué hacemos? De momento Morir Supongo ¿No? ¡Oh! ¡Vale! Oh shit Vale Buenísima ¡Vamos equipo! ¡Vámonos equipo! ¡Buena! Chavales Good job Good job Nice Nice Holy shit He tirado el La redención Me he llevado una kill Con la redención Pero Holy moly Nos llevamos a inhibir Los comebacks Los comebacks My friends Vale Vamos a pillarnos Tu 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 Vamos a pillarnos Esto mismo Vale chavales Well play Well play ¿Quieren intentar acabar la partida? Estáis Estáis fumadísimos Eh Oh Le ha dado al otro Tío En serio Wow Le ha dado al otro Y ahí la ha liado mucho Wow Se los hace a todos Se los hace Se los hace Oh 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 Uh Baby Madre mía Madre mía Tío Qué suerte he tenido Chaval Qué suerte he tenido A ver Vamos a pillarnos esto Vale Eh Me queda poco para Leathersbow Eh Me queda muy poquito De hecho Vale Me quedan Vale 400 400 de oro Una vez que tenga eso Una vez que tenga eso Yo creo que la vein Mínimamente va a poder Defenderse ¿No? O sea Mínimamente Macho Y a ver La redención En esa teamfight Por ejemplo La he tirado Pero ha venido un poquito Más tarde Por eso Bueno Igualmente yo moría Vale O sea Yo moría Porque me he pillado Mucho Mucho agro Y Han venido Mucho a por mí Entonces Yo estaba bastante muerto Le saco dos niveles Eh Al brown Le saco dos Motherfucking niveles A ver Guard por aquí Creo que el audio Del juego Está bien Gente Pero No estoy seguro A mejor no estaréis Escuchando mucho audio ¿Vale? Luego cuando lo vean La repetición Pues Lo subiré O lo bajaré Dependiendo ¿Vale? Cuidado Cuidado Gente Esperaros un momento Porque Ahí me quedan Vale Me quedan 250 250 de oro ¿Vale? La vein ¿Cómo va? Lleva tres ítems Vale Ahora mismo Va increíblemente bien O sea Tres ítems Vein Significa mucho ¿Vale? Lo malo que es Pues que Panteón puede saltar Por aquí Así que tienes que tener Mucho cuidado Tío Tienes que tener Mucho Pero que mucho Cuidado Vámonos Vamos por aquí Vamos por aquí La vein Debería de estar De dejar De llevarse Eso Ah No le he pillado Tío Fuck Gua tío La vein La vein Debería De haber dejado De pegarle A los Minions Y venir Y juntarse Ya Un poquito Tarda Ahora mismo Creo Porque ha muerto El otro Pero bueno A ver si podemos Hacer algo Vale Buena Buen gancho Vale Estoy muerto Ha sido Buen gancho Pero no tenía El No tenía Esto Por ejemplo Y eso Es un problema Sabes Oh Buena Vale Va a ser Otro Inhibidor Ok Ok Supongo Va Tenemos Esto Buena Buena Reventáis Ahí Gente Que buena Loco Buena 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 Chavales Cuidado Con esto Cuidado Con esto Vamos ahí A hacer los Chase de la muerte Vale Creo que no van a hacer Chase de la muerte Porque este tío Está nada de vida O sea Mejor Mejor vete Compañero Mejor vete Que te van a acabar Matando No quiero que mueras No quiero que mueras Amigo Ya has muerto Antes bastante Pero vale Bien Ahí con la salida Del Aurelion Han reventado Han reventado Bastante Con la salida Del Aurelion Yo he muerto Porque me ha pillado El charm Del ar Y bueno Tampoco Tampoco tenía Muchas posibilidades De vivir Yo es que Ya sabéis O sea Thresh Es un buen Campeón Vale En este meta No creo que esté mal De hecho Pero hay muchos mejores Las cosas como son Hay muchos mejores Thresh O sea Muchos mejores Thresh Muchos mejores Campeones Que Thresh Sobre todo A la hora De autoprotección Y todo eso Pero bueno Está bien Igualmente Vale Quiero ir con Vayne Quiero ir Quiero ir Quiero ir con Vayne Voy a Restear Los Wards Le meto La promesa De caballero Vale Y seguimos Por aquí Vale Está el dragón Up Ahora mismo Está el dragón Up Y vamos a ir Sí Vamos a ir Con ellos Estoy llegando Compañero Estoy llegando Pero da igual Véndelo 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 Tío Tampoco Necesitamos Un dragón De shit O sea Es un dragón De océano ¿Sabéis? O sea Si tenemos que pelearnos Por un dragón De océano Apaga y vámonos De verdad Te lo digo De verdad Te lo digo Vale No tengo flash No tengo flash Así que cuidado Ahora mismo O sea Si me pillan Estoy muerto Sin más Si me pillan Muero Vale Eso funciona así Ahora mismo Vale Buena Ha sido un buen hook Ese Ha sido un buen hook En la Q Del leasing A ver Podemos seguir Podemos seguir Creo Creo que sí Que podemos seguir Wow Le han reventado Tío Le han reventado La vaina Madre mía ¿Qué hace este? What? Vale Se le ha ido Un poquito La valla Creo Oh Máximo rango Tío Fuck Ok Vámonos Shit man Ahí Ya nada más Gente Ahí Ya nada más A ver Está el Kha'Zix Aún El Aurelion Podría limpiar Un poquito Por aquí Aunque muera Si el problema Es que se van a hacer Nashor Bueno No lo sé Realmente Podrían hacer Nashor O sea Podrían intentar Hacer Nashor O ir directamente Por el inhibidor Que es lo que Creo que van a intentar Hacer Son cuatro Vivos Sería lo más Lógico Vale Tengo flash Ahora Vale Deberíamos De intentar Nosotros Nashor Tal vez O sea Creo que es la única Posibilidad De poder ganar Esta partida Es haciendo alguna Locura Y que ellos La líen Mucho ¿Sabéis? Que ellos La líen Mucho Haciendo La locura Nuestra En plan Que tengan Mal posicionamiento O algo Por el estilo Sería lo ideal Sería lo ideal Pero increíble Además Vale Voy a meter War Por aquí A ver Es una locura ¿Vale? No os voy a No os voy a engañar Es una locura Puede salir muy mal Se puede acabar La partida Pero es que A ver Tenemos dos inhibidores Tirados O esto se hace bien O O el game Se va a la shit Ok perfecto Vámonos 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 Meto ulti ahí Meto ulti ahí Vale Deberíamos de poder irnos Sin problemas Pero No lo sé Ha tirado ulti Ha tirado ulti El pantheon What? ¿La habéis visto? O la ha cancelado La ha cancelado Creo Vale Es que había visto Que había salido O sea Ha pillado Ha pillado Fucking ulti Vale Vamos a pillarnos Esto Tenemos un poquito Más de vida Perfecto Está bien Ya digo O sea Era muy risky Vale O sea Ese Nashor Podía salir Increíblemente mal Las cosas como son Pero ha salido bien Así que es lo que Es lo importante Vale Es lo que importa Que haya salido bien Cinco Nashors up Para nosotros Así que Guay Eh ¿Qué queréis hacer? De verdad ¿No queréis defender? O sea Siendo Queen Creo que estoy de acuerdo O sea Creo que Queen Puede pushear bien Contra eso No Battle Minion Ok 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 Vale Perfecto Otra vez El Minion Vale Buena Vámonos Queen Acabo de fucking game Creo que está por aquí Creo que está por aquí El Pantheon Wow No Vale El Pantheon va Va a venir Ya ves Ha tirado ulti Igual acaba Que va Que va Que va Ni de coña Bueno ha tirado torre Está bien supongo Ha tirado torre Estoy llegando Pero No creo que podamos Acabar la partida Estoy llegando Tío Estoy llegando Pero Que va Tío Esto es una locura Buena Buena Vámonos GG Well played GG Tío Si señor Ya lo he dicho Hay que esperar Gente Hay que esperar No todas las partidas Se van a acabar Así Tío O sea es que Siempre lo digo Hay partidas Y partidas Pienso que la partida Estaba super mal O sea que Que estábamos Muy Pero que muy en contra De poder ganar eso Pero es que Siempre se puede acabar ganando Sabéis Por muy mal que vaya Tu top Tu medio Tu Yo que sé Tu jungla Se puede acabar ganando Hemos ganado una partida Con un jungla Que iba Mal al principio Con un Medio Que iba 0-4 Con un top Que iba 0-4 También No 1-4 Perdón Que se lleva La La tercera La tercera sangre Así que nada Espero si os haya gustado La partida Ya digo No es la mejor partida Del mundo Tampoco es La peor Quiero decir Creo que ha sido entretenida Creo que habéis visto Una partida Pues muy clon fiesta ¿No? Una partida en la que Yo que sé Tío Habéis visto Un poquito de De Buenas De buenos hooks De malos hooks De buen posicionamiento De muy malo También Sobre todo al principio Cuando iban tan fedeados Al minuto 14 Minuto 15 Que Me he flipado Me he flipado un poco Y nos han acabado matando Un par de veces por eso Pero aún con esas 7-6 7-6 Creo que he jugado Bastante bien Bastante decente El que menos de la partida Que ha muerto O sea El que menos ha muerto De toda la partida Junto al Pantheon y la Ari Con 6 en total A distancia 7-6 Que está bastante bien 7 kills Son muchísimas Así que nada Espero que os haya gustado Mucho la partidita Yo me la he pasado Bastante bien Una a más Primera partida De posicionamiento Ganada Y como siempre No rindáis Vale gente No rindáis Y vamos 9-18 Perdiendo Y al final Quien la sigue La consigue Espero que os haya gustado Mucho Un placer Como siempre Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la siguiente Bye bye